Diego, ¿cómo te va aquí? Buenas noches, Marcelo Valleiras para R770, Vuelve de Historia, estamos en vivo. Diego, quiero consultarte si a pesar del resultado te vas conforme con el juego que tuvo Huracán esta noche y si pensás que de aquí a futuro van a ser más los partidos que se ganen, sumando los puntos que necesitan que los que se pierden. Buenas noches, Marcelo. La realidad es que es un momento de dificultad. Hablamos con los muchachos de que uno tiene la obligación como entrenador de analizar el rendimiento porque creemos que a partir del rendimiento vamos a poder obtener buenos resultados. Y la realidad es que el equipo viene de perder con Atlético 1-0 de una manera muy injusta. Me parece que hoy jugamos un partido y competimos un partido que por momentos logramos poder tener control del juego. Bueno, tuvimos situaciones y aproximaciones realmente claras donde en ese último pase o esa voracidad de ir a finalizar quizás no pudimos estar en esa sintonía. Quizás sí la parte de poder tener mayor control del juego, analizando el contexto, puede ser un poco normal. Venía la cancha de Boca donde intentamos dividir ese control, pero Boca terminó imponiéndose, sobre todo en el segundo tiempo a partir del cansancio que los chicos, lógico, mirá los valores que dan de la condición física y fueron realmente muy altos. Más allá de que hay algo que nos deja muy tranquilos, que es el compromiso que este grupo tiene, es las ganas y el deseo de revertir este momento, trataremos de poder ajustar esos detalles para que hoy que están en contra nuestro y hoy que no podemos sumar, se pongan a nuestro favor y el equipo, todo lo que muestra, las intenciones de ser un equipo protagonista, de venir a plantarse en la cancha de Boca, a tratar de por momentos dividir el control y lograrlo y generarle situaciones, se vean reflejadas en los resultados. Nos pasó contra Atlético lo mismo, donde ahí sí tuvimos el control absoluto del juego, donde tuvimos situaciones de gol, donde prácticamente Atlético no nos generó situaciones de riesgo y con nada nos quedamos con las manos vacías. La única manera que entendemos esto es redoblar los esfuerzos, seguir estando comprometidos, creer en lo que trabajamos y en lo que el equipo muestra en cuanto a rendimiento, esperando que los resultados se vean a nuestro favor. Diego acá, ¿qué tal? Buenas noches. Maripa Varela para el equipo que es de Santa. Hola, Maripa. Te quiero consultar en relación a lo que venís diciendo, digo, hay una seguidilla de derrotas, más allá de que se vio la mano en este partido tuyo. Digo, ¿es difícil pensar que de ahora en más todavía quedan varios puntos y quizás haya que esperar un mercado de pases para revertir esta historia? No, no, no hay que pensar. Cuando sea el mercado de pases intentaremos sumar lo que consideremos como importante para tratar de elevar la competencia interna, para elevar la jerarquía del plantel. Pero hoy el equipo sigue mostrando que por detalles, como nos pasó en nuestro primer partido, no nos toca irnos sin nada. Y sobre todo porque le vemos el compromiso cuando ellos entrenan. Al que le toca ir a jugar, y al que le toca hacer los trabajos compensatorios, a los jugadores que no les toca estar, hoy Fattori vino a alentar a sus compañeros a un día y medio de estar operado. Y sabiendo que capaz que era difícil poder ver el partido en un lugar más cómodo. Entonces esas actitudes son las que uno le hace creer que hay que seguir insistiendo, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir creyendo en lo que uno trata de pregonarles, pregonarles, perdón a los muchachos. La verdad que nos está tocando casi nada de tiempo de trabajo, que es tan rico para un cuerpo técnico, para tratar de tener unas semanas largas, y no podemos porque estamos compensando, recuperando a los chicos. Tenemos un solo día donde, no es excusa, ni mucho menos, pero tenemos un solo día de trabajo con el grupo que está jugando. Entonces es complejo, pero la respuesta está. Lo que vemos dentro de la cancha nos transmite cosas que nos generan buena expectativa. Sin duda que cuando venga el mercado de pase trataremos de mejorar aún más esto que vemos, y que, como decimos, que esto que la taba se dé vuelta, y que empecemos a tener esas cosas y esos pequeños detalles a favor nuestro para obtener los resultados. Diego, acá, ¿cómo va? Buenas noches. Rodrigo Abudo, estamos en vivo por Hablo de Huracán. Consultarte, Diego, sobre el final del partido y en todo lo que se jugó. Se vio, a veces, fraccionado por esto de la llamada del bar. Sobre el final, bueno, justamente parece ser que hubo un penal a favor de Huracán. Consultarte si lo viste la jugada. No la jugo. La verdad que no, pero sí que coincido. Que se jugó un poco sobre el final. Y a nosotros no nos conviene. Y se cortó demasiado. Habrán analizado, no hablo de los árbitros, me parece un excelente árbitro, Nicolás. Me dijeron que la mano fue mano. Yo la verdad que no lo pude ver. Y que hubo una situación que podría ser durosa. Pero yo elijo entender y creer que si hay errores es porque son un ser humano. Como yo me puedo equivocar con un cambio o con alguna decisión, también los árbitros pueden tener equivocaciones. Sí que la verdad que no me gustó que fue demasiado cortado. La participación del bar lo hacía demasiado lento todo. Y eso no nos beneficiaba a nosotros que queríamos tratar de ir a buscar las posibilidades de empatar. Es lo único que quizás hasta podría haber sido algún tiempo más en cuanto a lo que se juegue en lo extra. En lo otro, entiendo que si hubo alguna situación que no nos benefició, tiene que ver con alguna rueda humana. ¿Qué hago acá? Daniel Noriega para Gemeros del Sur y Soy Gemero. Estamos activos. ¿Cómo te lo digo? En el primer tiempo vimos un muy buen planteo tuyo. Realmente era para un empate. Estaba ahí, estaba peleado. Vimos un huracán que muchas veces hemos criticado anteriormente, que no podía dar dos pasos seguidos. Sin embargo, hubo una rotación de balón. Hubo una presión alta, como te gusta a vos. Pero en el segundo tiempo es como que se cae. ¿Cómo encontraste vos físicamente a este huracán? La verdad que los valores son muy altos. Y sí que hubo, inclusive en el segundo tiempo, con valores no bajos, a lo que uno está acostumbrado, una diferencia importante con lo que fue el primer tiempo y con lo que el equipo mostró de jugar mucho tiempo en campo rival y tratar de, a partir de asociaciones rápidas, generar bastantes aproximaciones con mucho peligro. Creo que el segundo tiempo volvimos a iniciar muy bien. Me parece que el segundo tiempo, el equipo volvió a iniciar bien, jugó mucho en campo rival. Walter tuvo un par de aproximaciones, un par de remates. El equipo permaneció bastante el primer cuarto del segundo tiempo. Y sí, después creo que empezó a sentir el cansancio. Un poco la muestra de esa cosa que queríamos refrescar de mitad hacia adelante, para poner jugadores que puedan asociarse, pero también ir a los espacios en transiciones ofensivas. No lo pudimos hacer como nos hubiese gustado. Los cambios de boca le dieron un poco más de control. Nuestra urgencia por ir a empatar, creo que no nos ayudó. Y a veces nos faltaba un pase más. Ese pase más que logramos dar por momentos en el primer tiempo y que nos ponía en situaciones de aproximaciones muy claras, con desbordes a zonas muy profundas en el área de boca, el segundo tiempo no lo pudimos hacer tanto, sobre todo los últimos 20, 25 minutos, como lo pudimos hacer el primero. Pero, vuelvo a repetirte, los valores son muy altos de lo físico. Y buscaremos que sostengamos esa intensidad durante el mayor tiempo posible y tratar de estirarla durante todo el partido. Diego, ¿qué tal? Nicolás Pérez de Chile, de Fútbol Pasión Permanente, AM10-10. El partido parece haberse jugado de área en área. Sentís que a lo mejor Huracán falló en el área contraria y Boca pudo convertir y esa es la diferencia. Y en segunda instancia, ¿cómo trabajaste el ánimo de un plantel que venía muy conflictuado antes de que vos llegaras? Hola, Nicolás. Sí, creo que hubo situaciones en ambas áreas. Y que la mitad de la cancha parecía muchas veces una zona de paso y una zona de conexión rápida, porque Boca tiene excelentes futbolistas, porque nosotros hicimos combinaciones realmente muy buenas y nos poníamos en situaciones de poder finalizar, claro, de llegar. Guille Benítez llegó adentro del área muchas veces, lo mismo Soto, Jansito, Los Puntas. O sea, tuvimos situaciones donde en transición entendíamos que ante recuperación, tanto a Huelgan como a Favra lo podíamos encontrar abiertos y pasados. Entonces, si encontramos un pase vertical a Matías o a Walter y el otro Punta podía ir al espacio y a partir de Gómez o de Gautto poder desdoblarnos, íbamos a encontrar solución. La realidad es que Boca también tuvo sus chances, pero en esa paridad me parece que en una de las pocas pelotas que nos filtraron por dentro, Boca abre el partido, tuvo posibilidad de tener sobre, como usted decía, los últimos 15 o 20 minutos sobre todo más control y eso nos costó y hizo que se desdibujara un poco el buen partido que el equipo hizo. La realidad es que no hicimos mucho, sinceramente, con el grupo. Sentimos que desde que llegamos en muy poco tiempo de trabajo hubo una muy buena predisposición y la verdad que están con muchas ganas y deseos de poder salir de esta difícil situación y como le decía a tu colega, tratar de que lo que el equipo está rindiendo dentro de la cancha se vea reflejado en los resultados. Me parece que tanto con Atlético Tucumán como hoy, gran parte del partido del equipo tuvo un muy buen rendimiento y algo que es tan importante en el fútbol como es el resultado no está siendo reflejado. Buscaremos que esos detalles empiecen a jugar a tu favor y la única manera que lo entendemos es trabajando de día a día. Diego acá, Matías Martínez para Proyecto Fútbol AM890 Asumiste con poco tiempo, es verdad, el campeonato muy avanzado, ya restan pocas fechas y encima partido difícil como el de hoy, una cancha difícil para ver acá históricamente el próximo partido, uno de los rivales que anima el campeonato la paciencia del hincha huracán viene desgastada porque se le ha amenazado quizás por la zona en la que está en la tabla de posiciones, un poco lo estuviste diciendo, pero ¿qué mensaje le das al hincha huracán lo que queda de este torneo para luego encarar la segunda mitad? Es que entendemos el disgusto, entendemos el momento malo que están sintiendo y que están viviendo, pero que desde nuestro lugar estamos intentando absolutamente todo y cuando digo desde nuestro lugar no hablo solamente del cuerpo técnico, hablo de los futbolistas, hablo de la gente que está en el club, el trabajo que estamos haciendo es realmente intenso, realmente comprometido para tratar de que lo futbolístico podamos seguir creciendo y que nuestro mensaje se pueda seguir viendo partido a partido y que ese mensaje venga reflejado con buenos resultados, la realidad que nosotros estamos muy contentos como cuerpo técnico de llegar a una institución como una no, tenemos absolutamente todo, el día a día la verdad que sentimos que es un paso adelante, cuando me preguntaban en la conferencia de prensa esto de desafío, de momento difícil, sinceramente es para nosotros un crecimiento y es una oportunidad que realmente tenemos mucha energía de tratar desde nuestro lugar, ayudarnos muchachos y que con toda la gente del club podamos sacar este momento adelante, creo que el equipo muestra muestra reacciones, muestra personalidad, muestra hombría para querer sacarlo y hoy los detalles están jugando nuestra contra, buscaremos por todos los medios tratar de revertirlo y empezar a conseguirse un buen resultado.